¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy hay que hablar de muchísimas cosas. Hoy hay que hablar del secreto de Los Ángeles Lakers que, bueno, pues se está rumoreando ahora mismo en la ciudad californiana, esto por un lado. También hay que hablar sobre la carta que ha recibido Jenny Bass sobre Kobe Bryant y todo el tema este del racismo, del que tanto se está hablando. Por otra parte, también tenemos que hablar sobre las declaraciones que ha hecho apenas hace unas horas Justin Swinslow hablando de la burbuja de la NBA y afirmando que solo importa el dinero, que lo más importante pues es eso, simplemente el papelito. Y también hay que hablar sobre la repercusión que ha tenido la palabra que le dedicó Kevin Durant hace apenas unos días a Kendrick Perkins. Hay que recordar que Kendrick Perkins dijo que Kyle Irving tenía cerebro de pájaro, Kevin Durant contraatacó para defender a su compañero de equipo y llamó vendido a Kendrick Perkins. Y bueno, pues el propio exjugador de los Celtics, de O'Kissi Thunder, de Cleveland Cavaliers, etcétera, etcétera, ha hablado en la ESPN con Stephen A. Smith, periodista de ese mismo canal, sobre todo esto, analizando la palabra, lo que significa y bueno, de manera indirecta criticando a Durant a través de esa reflexión. Así que lo dicho, vamos con la primera noticia, vamos con ese secreto que muchos afirman que tiene Los Ángeles Lakers. Y es que, en una serie de declaraciones a Bill Simons en su podcast The Ringer, el veterano de los New Orleans Pelicans J.J. Reddick ha afirmado que el alero estrella LeBron James y sus compañeros de equipo de Los Ángeles Lakers han estado entrenando en secreto en una mansión de Bel Air. Y sí, es ese famoso barrio en el que Will Smith hacía la serie El Príncipe de Bel Air, que por cierto es una de mis favoritas, la verdad. Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué dijo Bill Simons y qué contestó J.J. Reddick? Pues bien, ¿has oído? Hay un rumor en Los Ángeles en este momento y no he podido descifrarlo de que todos los Lakers están entrenando en la casa de un tipo rico. Y todo es como nadie habla de esto, pero ¿has oído hablar sobre estos rumores y qué están haciendo los equipos y todo eso? ¿Se espera que la gente se presente a Orlando fuera de forma? ¿Qué piensas? Esto es lo que le preguntaba Bill Simons a J.J. Reddick a lo que el jugador de los Pelicans contesta. Muy bien, a lo que respecta a Los Ángeles Lakers he escuchado cosas similares. Obviamente no se ha publicado nada en las redes sociales que nos proporcione la evidencia que necesitamos. Pero hay un caballero, creo que su casa está en Bel Air, que tiene una réplica del Staples Center en su patio trasero. Es una cancha completa, vestuarios, salas de pesas, ducha de vapor, lo que quieras. He trabajado allí antes. Mi suposición es que esos tipos están trabajando allí. Eso tendría mucho sentido. Y ojo, destaco esto porque J.J. Reddick no llega a confirmar que estos rumores sean ciertos. Simplemente supone que sí que lo están haciendo. Pero, repito, no confirma absolutamente nada. Es simplemente una suposición como puedes tener tú, que me estás viendo ahora, o puedo tener yo. Que ahora diré mi suposición. A todo esto hay que recordar que LeBron James y Los Ángeles Lakers poseían el mejor récord en conferencia oeste cuando la NBA suspendió las operaciones de la liga durante el inicio de la pandemia de coronavirus en el mes de marzo. La temporada se reanudará en principio el 30 de julio en Orlando, Florida, pero solo participará 22 franquicias, incluidos los New Orleans Pelicans y Los Ángeles Lakers. Sin embargo, ¿qué hay acerca de esta información o este posible secreto de Los Ángeles Lakers? En mayo se informó o se empezó a rumorear que LeBron James encabezaba una serie de entrenamientos con sus compañeros de equipo en un ambiente seguro y privado en una cancha. Mientras tanto, según Harrison Fagan de Silver Screen and Roll, el caballero a que se refiere en las declaraciones J.J. Reddick es el superfan de Los Ángeles Lakers y dueño de LA Gear, propietario de una casa que tiene una réplica de la cancha del Staples Center y otras instalaciones de vanguardia para los jugadores. Y bueno, me parece un rumor curioso, en plan misterio, pero repito, o sea, J.J. Reddick ha dicho su suposición, no ha confirmado nada. Veremos a ver si alguien es capaz de demostrarlo o no, pero lo que sí que es cierto es que ahí está, es un rumor, nadie sabe si los Lakers están entrenando, se habla, se comenta, ya sabéis lo que dice el dicho de que cuando el río suena, agua lleva, pero de momento nadie sabe nada. Eso sí, no sé vosotros, pero yo también tenía pensado desde el principio de la pandemia, el confinamiento, etcétera, etcétera, que todos, absolutamente todos los equipos que se estaban peleando este año el título de la NBA, Milwaukee Bucks, Los Ángeles Clippers, Toronto Raptors, Los Ángeles Lakers, absolutamente todos estos equipos, y bueno, también podemos meter en el saco el resto de equipos que estaban peleando por los playoffs, etcétera, etcétera, y van a entrenar durante la pandemia. Y cuando digo, digo entrenar no solo a nivel individual, también a nivel colectivo, vamos, yo lo tenía más que asumido. Pero esto al igual que lo de J.J. Reddick es una suposición mía, a lo mejor no, LeBron James ha entrenado en solitario, Anthony Davis también, Kawhi también, etcétera, etcétera. Pero bueno, siguiente tema, vamos de lo más deportivo a lo más extradeportivo, y ahora toca hablar sobre Jassie Swinslow y esas declaraciones que ha hecho el jugador de Memphis Grizzlies acerca de la burbuja de la NBA, y bueno, pues del miedo que tendrían los jugadores al ir a Orlando simplemente para terminar la temporada regular y los playoffs. La burbuja es complicada, hombre, dijo el jugador de los Grizzlies a través de Andrew López de ESPN. Desde el punto de vista del COVID, no creo que sea una gran idea tener a todas estas personas en una burbuja y espacios reducidos, es casi lo opuesto al distanciamiento social. Vamos a tener trabajadores que trabajan para Disney, van a ir a casa y verán a su familia y harán lo que quieran, pero luego regresarán. Estoy seguro de que todos serán sometidos a muchas pruebas, pero no tenemos una cura para esto. Tenemos muchas personas enfermas, incluso aquí mismo en Texas, está llegando a su punto máximo nuevamente. No se siente seguro. Y esto es solo la primera parte de la manifestación que hizo Justice Winslow recientemente, porque la segunda dice así. Esta mierda ya no se preocupa por el baloncesto o por tu seguridad, solo importa el Benjamin Baby, el dinero, vamos. No estoy seguro de si les importa que cojamos la corona y haciendo referencia a su actual estado de forma, ya no tengo dolor, así que tengo pensado volver a la normalidad cuando todo se reanude. Otro jugador que ha dado su opinión acerca de este tema, Justice Winslow, se puede negar a jugar en Orlando para concluir la temporada de la NBA. En el caso de que se niegue, no le pasaría absolutamente nada, más allá de que vería reducido su salario. No sería sancionado por ello, quiero destacarlo, no sería sancionado por la liga, fruto de no querer jugar, no querer participar en el cierre de la temporada de este mismo año, pero sí que es verdad que su salario se vería reducido de manera proporcional a los partidos que él se pierda en el caso de que, por ejemplo, se negara a jugar. Porque, por ejemplo, si no actuase en los ocho encuentros de la fase regular, por ejemplo, Winslow perdería algo más de 1,1 millones de dólares. Si Memphis llegara a los playoffs, esa cifra aumentaría unos 140.000 dólares, según NBC Sports. Pero bueno, vamos con los temas más extradeportivos, menos relacionados con el deporte puro, porque, en primer lugar, la dueña de Los Ángeles Lakers, Jenny Vaz, ha compartido recientemente en su Instagram una carta desagradable que recibió por parte de un fan de Los Ángeles Lakers. Si es que se puede llamar fan, que yo no lo tengo claro, y yo no lo catalogaría como fan. La carta o el fragmento que ha publicado Jenny Vaz, pues ahí lo estáis viendo, simplemente consta de unas seis líneas donde, básicamente, el tipo este, pues, le desea que se reúna junto con Kobe Bryant en el infierno. Pues muy bien, locos hay en todas partes, la verdad. ¿A qué se debe esto? Os preguntaréis. Pues bien, los Lakers dieron el viernes libre fruto de la festividad que conmemora el fin de la esclavitud. El viernes se cumplen 155 años desde que todas las personas esclavizadas en Texas fueron emancipadas. Y, bueno, pues, Jenny Vaz publicó esto. En este día, Junteeth les pidió a mis amigos blancos que se unan. Reconozcan el racismo que existe en nuestro país y en todo el mundo. Todos debemos hacerlo mejor. Esto es lo que escribía en su Instagram Jenny Vaz. Y, bueno, como era de esperar, no han tardado las reacciones acerca de todo esto. Y el primero que ha reaccionado ha sido Magic Johnson, que le ha dedicado este mensaje. Quiero agradecerles por enfrentarse a los racistas y el odio entre nosotros, escribía Magic Johnson en Twitter. Usted y su padre, refiriéndose a Jenny Vaz, siempre han mostrado respeto a las personas de todas las razas y han brindado a tantas personas de color oportunidades con Los Ángeles Lakers. Tema de Kendrick Perkins, Stephen A. Smith y Kevin Durant. ¿Qué ha pasado con Kendrick Perkins? ¿Cuál ha sido la contestación? Bueno, no ha contestado Kendrick Perkins, porque ha contestado Stephen A. Smith acerca de esa palabra que utilizaba, bueno, pues, Kevin Durant para describir a que fue su compañero de equipo en Oasis Thunder. Vendido. Pues, ojo, porque Kendrick Perkins hizo el viernes una aparición en el programa First Tech, programa de Stephen A. Smith, después de que Kevin Durant lo llamara vendido a través de, no sé si fue Instagram, Twitter, pero a través de redes sociales. Perkins fue duro con Kyrie Irving. Yo ya os dije que no compartía, pues, bueno, lo que dijo de que Kyrie Irving tenía cerebro de pájaro. Yo creo que ahí Kendrick Perkins metió mucho el dedo en la llaga y yo creo que ahí debería haber pisado un poco el freno, pero bueno, opiniones varias. Y el contenido del programa de ayer era precisamente esto. ¿Dónde Stephen A. Smith se mojó? Ya sabéis que es un periodista carismático, la verdad, hace muchas veces gracia y se moja mucho en temas de actualidad, como precisamente este. ¿Dónde dice exactamente esto? Kendrick Perkins, bienvenido a la fiesta, mi hermano, porque me han llamado así en muchas ocasiones, en muchas. Me gustaría emprender el negocio de reeducar a un grupo de personas de raza negra en cuanto a qué es exactamente un vendido. Un vendido es una etiqueta muy despectiva que se transmite a una persona negra que se cree que opera en contra de los mejores intereses de su propia comunidad en general. Entonces, cuando la gente dice este tipo de cosas, muchas veces las miro como ¿de qué demonios estás hablando? ¿Sabes lo que significa? Duro, ¿eh? Duro Stephen A. Smith con Kevin Durant, pero bueno, a ver, estas son declaraciones de Stephen A. Smith. Lo que está claro es que no sé por qué en cierto momento Kendrick Perkins y Kevin Durant, que yo creo recordar que eran amigos o por lo menos se llevaban bien en O'Kiss y Thunder, no sé en qué momento se truncó la relación, pero hasta el punto de que cada vez que pueden o tienen la ocasión se tiran piedras vía Twitter. O sea, no entiendo desde qué momento se quebró todo, pero sí que es verdad que recordando un poco, esto es un suceso más que se suma al que yo creo que inició todo, no lo sé, recordádmelo vosotros si lo sabéis o lo conocéis, pero yo recuerdo el rifi-rafe de quién es el mejor jugador de la historia, Kevin Durant, Russell Westbrook, Kendrick Perkins, dio una opinión que yo comparto bastante, la verdad, pero bueno, dio su opinión, parece que a Kevin Durant no le gustó y ahí empezó uno de los rifi-rafes más notorios que han tenido en redes sociales, no sé si con este empezó, pero la verdad es que me parece curioso que dos compañeros que se llevaban bien, ahora parece que no se pueden ni ver y mucho menos en redes sociales. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado darle like, suscribiros, comentarme y decirme qué creéis acerca de si los Lakers están entrenando en esa mansión de ese hombre rico en Bel Air o creéis que no, o no pensáis que han respetado el confinamiento, comentarme qué os han parecido las palabras de Justice Winslow y también con quién vais en este rifi-rafe entre Kendrick Perkins y Kevin Durant. Mañana tendréis el partido entre los San Antonio Spurs y Miami Heat, sexto partido de las finales del año 2013, lo comentaré. Y nada más, os espero mañana, en próximos vídeos, aquí en Cosas del Básquet. Adiós. Adiós.